Música Como miembros de Juden nos interesa el bienestar de nuestra población, por ello compartimos nuestros conocimientos y así aportar al desarrollo de todos y todas los habitantes de nuestras comunidades. De ahí surge la idea de crear un taller de nutrición que luego se convierta en una pequeña escuela de cocina infantil de nutrición con el enfoque de educar a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en una alimentación saludable para obtener mejores resultados en su desarrollo diario de cada uno de ellos e impactar positivamente en la nutrición de las familias. Música En la escuela se enseña cómo aprovechar los recursos de nuestro entorno con los que contamos y así como los niños y niñas, adolescentes aprenden a elaborar recetas fáciles y nutritivas incorporando verduras, vegetales y hierbas nutritivas en cada receta. Dentro de algunos ejemplos de las recetas que se realizan tenemos los pancakes de zanahoria, quequitos de remolacha, rollitos de pollo con espinaca, sopas de verduras con mora, entre otras. Se distribuyen a los niños en pequeños grupos y se les entregan a todos los ingredientes, luego se les explica el proceso y se inicia la preparación. Después de haber terminado se les explica el aporte nutricional que cada ingrediente contiene y el aporte que este hace a nuestro cuerpo. A mí me ha gustado venir para aprender a hacer cosas que no sabía y así le puedo ayudar a mi mamá a hacer con qué para comer. Mi propósito fue ayudarle a mi mamá en lo que puede hacer y pues yo he aprendido muchas recetas acá y me ha gustado mucho. A mí me ha gustado porque aquí aprendo muchas recetas y así puedo ayudar a mi mamá. A mí me ha gustado por si acaso un día no voy a trabajar a otro país y estoy solo ahí y hago mi comida a mi mamá. Mi propósito fue aprender a cocinar y ayudarle a mi mamá. Bueno, a mí me ha llamado la atención para ayudar a mi mamá como decía en la mayoría y también para hacer mi propia comida y hacer, ¿cómo se dice? Aprender cosas más y aprender a hacer comida saludable. El que me ha llamado mucho la atención es que venir aquí porque ahí le ayudo a mi mamá y como dicen casi todos, si está enferma, yo le ayudo a hacer la comida a mi mamá. Mi propósito fue para ayudar a mi madre en la cocina y poder, cuando yo ya esté grande, poder cocinar y ser una maestra de cocina. Además, estamos implementando también pequeños huertos familiares con los niños y niñas participantes en la escuela. Hay pepino, lechuga, tomate, cilantro y cilantro, pepino y cilantro y lechuga. Es un beneficio para ellas, para ellas van en crecimiento y así desde pequeñas van aprendiendo a cocinar. Hay platitos que ellas ya lo hacen aquí en casa y me gusta a mí bastante el proyectito que Janet tiene con los niños. Y echamos a la práctica igual, junto con ellas, la parte del huerto. Les enseñamos nosotros cómo sembrar un parrón de pepino, igual de tomate o otro siembro que vaya a hacer para que ellas vean el crecimiento, cómo es que va creciendo la planta, cuáles son los procesos de la planta. Porque nosotros no queremos que ellas crezcan con esa ignorancia de no saber cómo se va a procesar una planta o el proceso que la planta tiene. Más allá queremos poner más lechuga, porque la lechuga la necesitamos más acá porque le gusta mucho a toda la familia. Entonces nosotros queremos sembrar más tomate para tener, como allá en el taller, como dijimos, es comida saludable y nosotros lo que aprendemos allá lo tenemos que ver acá. Esto está muy bonito para que nosotros aprendamos porque así como dijeron allá en el taller, que cosas que podemos aprender allá podemos aprender acá, así como esto que ya está más grande y ya podemos arrancar después el fruto que echa.